Música Hola amigos, otro día en Paraguay Bueno, ya están siendo varios días en este lugar Así que estoy queriendo descubrir lugares nuevos Que ni siquiera yo sabía que existía Y uno de ellos es la ciudad de Limpio La ciudad de Limpio se caracteriza por tener algunas cosas específicas Una de ellas es el carandagú o flor acuática La cual pues solamente crece en este lugar Hay otros atractivos también Pero para qué nada más mostrarles así Con este cartel que está muy bonito Pero está limpio de este lado Pero del otro lado tiene todas las imágenes De lo que es importante en la zona Así que vamos a ver con cada imagen Qué es lo que hay en este lugar Así que como cualquier cartel que te encontrarías en otras partes Bueno, hay una tendencia ahora Yo diría, de todos los carteles que he encontrado Diría que hay dos estilos de carteles muy importantes Uno de ellos sería pues el de los hashtags La tendencia Instagram En la que tienes tu hashtag Y tienes como yo amo tal cosa Yo amo la otra Y la otra es donde te muestran a través del cartel De las imágenes que hay en la parte de atrás del cartel Te muestran las actividades que hay en la zona Como que si vinieras aquí Qué es lo que puedes hacer Te da como una guía turística Vistazo apenas Vienes el cartel Apenas lo ves De saber qué podrías hacer en la zona Y este cartel pues no sería la excepción El único fallo El único fallo realmente que yo diría en este lugar Es que ¿Por qué me lo muestran en la parte de atrás? O sea, tengo limpio de frente Y en realidad está limpio O sea, no hay nada ahí Está completamente limpio, blanco Y del otro lado Pues sí ya tienes las imágenes Entonces vamos a ver en cada letra Que entre las letras tenemos la iglesia La cual es importante Esta plantita crece mucho aquí Y con esto se hacen estos tejidos Estos tejidos se pueden hacer en abanico Se puede hacer en canastas Se puede hacer en épocas religiosas Un montón También tenemos un castillo en esta zona Un castillo así medieval Tenemos dicho barquito En el cual nos lleva a nuestro castillo Y tenemos la planta acuática Que es la plantita que crece en este lugar Esta plantita sí es importante Porque es por lo que es más conocido Por lo menos turísticamente Por lo que se fue dando más a conocer este lugar Fue por esa plantita Yo cuando pregunté como Hey, ¿Qué puedo hacer en limpio? Me dijeron Pues la plantita Y de ahí ya empecé a descubrir otras cosas más Así que ese será prácticamente el primero de los destinos Espero poder darlos todos A ver si realmente nos da el tiempo Hoy es temprano El sol todavía no está tan fuerte Muchas ganas Es un día genial Así que sí, creo que nos dará tiempo de verlo todo La ciudad pues se ve como otras ciudades De primera entrada El cartel en una rotondita Pues todavía tenemos el árbol de navidad O sea, son algunas cosas como Verona dice ¿Qué onda? ¿Por qué tienen todavía el árbol de navidad? Cuando estamos en marzo Van a ponerlo para la próxima navidad Pero bueno A pesar de esas cosas Está bonito hasta ahora Y espero ver en persona Cada una De esas letras Así que bueno Entre nuestras varias iglesias Esta sería nuestra iglesia De limpio por dentro Ella es pues Acogedora Normal Sencilla Simple No tiene así como eso Como oro Todas esas cosas Muy ostentosa El techo Sí también De madera La parte del frente Diría que también Es como Bronze Tal vez metal Combinado con un poquito de madera Algunas imágenes Bien grandes El altar Sin mucha decoración O sea, además Tiene otra imagen En la parte del fondo Ahí hay otra imagen Algunas escenas del diacruz Es una aquí Otra acá Y el clásico Balconcito De donde puedes ver De allá Pues con aire Algo muy importante De las iglesias Por lo menos aquí en Paraguay Es que necesitan una forma De combatir el calor Entonces uno de los métodos Que se usa Pues serían los ventiladores Un ventilador ahí Otro ventilador Por allá Por allá O sea, en todo el techo Vas a encontrar ventiladores Que pues hacen Que sea mejor la temperatura Así que amigos Para que no digan Que lo que prometo No lo cumplo Este es nuestra primera Para hacer ya la iglesia De esta zona Es como Se vio De una forma Muy sencilla Muy simple Sin mucha decoración Al igual que las otras Y pues lo curioso Lo peculiar Que diría De ese lugar en específico Comparado con nosotros Es la estatua Que estaba en el costado Que es una estatua Pro vida Que te da a pensar Que están a favor De que no se haga el aborto Así que sería como Lo más peculiar Que he encontrado aquí Pero el resto Una iglesia bonita Pero sencilla Sin mucho Mucho adorno extra Tienes un parque En la parte del costado Donde puedes venir también A pasar un rato Que eso si es O sea Es algo que se nota En estos lugares Que a pesar de ella Ser una estructura Que no tiene mucho Pues tienes un parque Enorme En la parte del costado Donde si ya puedes Venir a descansar O sentarte O relajarte Este en específico Tiene incluso hasta sillitas Pues si esta parte También está interesante Porque tienes un montón De sillitas Como si fuera de que Pues Y de hecho que seguramente Es así Que alguna de las celebraciones También se hacen afuera Puede ser que sea por motivos De la pandemia Esa parte si La desconozco Pero si se nota Que en la parte del costado Está completamente arreglado Para poder hacer ceremonias También Y pues bien Porque por la temperatura Yo diría que O sea Prefiero mil veces Recibirla afuera Antes que recibirla adentro Y pues otra peculiaridad Vendría siendo Que al lado Hay una tumba Que es de un padre Que fue muy importante Y fue un honor Que se le dio a él El poner la tumba Al lado de la iglesia Donde hizo obras importantes La imagen Que está ahí al lado Es como se veía El padre Así que aparte De ser una iglesia Importante aquí Tiene ciertos detallitos Que dirían que la distingue De otros lugares De por la zona Pero bueno Esta sería Una parada más Nos queda mucho Por recorrer Y no quiero perdérmelo Ni tampoco Que me agarre el sol Antes de llegar A dichos lugares Y bueno Parece que el camino Es arenoso Hasta el lugar Puede que no haya plantas Por este momento Tal vez si las haya Hay que ir a verlo En persona Ojalá la fortuna Nos acompañe Y si podamos ver Amigos míos Hemos llegado A la parte De la esplanada Donde deberían de estar Las plantas Pero lastimosamente No las están Esta es una época En la que creo O sea Por lo que dicen No crecen En este momento Entonces nos dijeron Puede ser Que allá Encuentren una persona Que las cultiva Pero ya pareciera Ser propiedad privada Para allá Pues dice Incluso playa no habilita Entonces Nos mantenemos Por aquí Lo que he visto Por ahora Son vacas Toros Pasto Y pues el río No vamos a poder ver Lastimosamente Las plantitas Para las que vinimos Nuestra razón Para este momento Pero lastimosamente A veces esas cosas pasan Así que trataremos De sacarle Bueno ya Le he sacado Algo de provecho Al día A este momento Y me puse a probar Alguna de las funciones Del drone Que no podía haberla probado Para los que tienen drone Pues sabrá Es muy difícil Cuando tienes árboles Tienes líneas De electricidad Porque no te permite Moverte con el drone Chocarías Estrellaría En el suelo Así que Este lugar Por ser tan abierto Tan sin nada Pues fue perfecto Para poder probar Las funciones del drone Y hay algunas Que están espectaculares Más tarde Veré como quedaron Las tomas Y trataré de implementarlas En los siguientes vlogs Para que queden Incluso mejores Así que no todo es malo Esta parte fue buena Y iremos siempre en limpio A ver que más Nos encontramos Por esta zona Y hemos llegado Al tercer punto De limpio La ciudad de limpio El último atractivo De este lugar Lo que estábamos buscando Al inicio Creímos Que no lo íbamos a encontrar Porque nos empezamos A meter en un camino De tierra Que el mapa nos decía Pues es ahí Y nosotros llegamos ahí Completamente cerrado Pero si te metes Como entre caminos Y zigzagueas Cual serpiente Tal vez si lo encuentras Así que el lugar Es totalmente También esplanada Amplio Verde Más o menos Y ya empieza el agua Y para allá Si ya encuentras Pues el castillito Castillito no es tan grande Pero si muy curioso Hasta yo pregunté Como que es esto Será una torre de control Era un instrumento de guerra Era la casa vacacional De alguien que quería Nada más pasarla Y mirar el lago La excentricidad de la saia Así que no me sorprendería Pero si el lugar bello Caluroso Hoy si otra vez Ya nos tocaste Sol Y eso es lo que tiene el sol O sea En esta hora Que estamos como en las 11 de la mañana Pues se pone caliente Muy muy caliente O sea No Yo no te recomiendo Que salgas hasta ahora Más bien Este amigos míos Será el último El último vlog De ahora Hasta la tarde Pero si Es bastante bonito el río O sea La vista que te da Y me imagino Que ver un atardecer de aquí Es precioso Quiero acercarme más A ese castillo Creo que hay incluso Un servicio de barquitos Para allá Te cobran como Tal vez unos 30 mil guaraníes Supongo No lo sé con exactitud Y pues te podría acercar Y ya uno Estar dentro del castillo Así que pues bueno Ya aquí Ya en este peñasco Vamos a ver ese castillo And now that I'm gone Yeah I know There's no turning back And now that I'm gone Yeah I know There's no turning back I don't fucking take smoke I'm a poker holder You choking's overdue Come at me And you won't get any Older dude Crack your hold or two Heating up inside of me Blood so violently Thanks for trying me Now it's finally done